También quería comentarle, estamos en el periodo de reparto de utilidades. La pregunta es, ¿cómo se vigilará que los trabajadores mexicanos reciban sus utilidades principalmente de las empresas transnacionales? Últimamente las mineras se han arreglado para los contratos colectivos y han obtenido muy buenas ganancias. Acabo de regresar de Sinaloa, me enteraron de que por ejemplo San Rafael extrajo 127 mil onzas de plata, 9.6 millones de libras de zinc, 3.9 millones de libras de plomo. Pero hasta ahorita los trabajadores que no ven el resultado en sus utilidades y todo esto siguen ganando 240 pesos, los tienen amagados con lo de las órdenes de aprehensión. El día 18 de mayo volvieron a ganar, el tribunal ya les confirmó y muchos ni siquiera los han recontratado. Otro día se fueron de plano a trabajar en Estados Unidos, entonces pues ellos quieren enterarlo, incluso solicitarles que si se puede abrir una mesa de atención directamente con la Secretaría de Gobernación para que empiecen a tratar todos estos asuntos que van muy avanzados pero quieren que terminen bien, ¿verdad? Que terminen bien. Este es lo que preguntan ellos, ¿verdad? ¿Y qué se haría en este caso, señor presidente? ¿Cómo se va a vigilar? Tenemos que procurar que se cumpla con la Constitución y que se entregue el reparto de utilidades a los trabajadores. En el caso de la minería está cumpliéndose. Hay discrepancias pero en el caso de Cananea comentaba yo que recibieron en promedio 600 mil pesos de reparto de utilidades. En Nagosari 300 mil, me equivoqué el día que hablé del tema porque pensaba yo que era el sindicato del senador Napoleón Gómez Urrutia que había llegado a un acuerdo con el Grupo México y no, 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 es la CTM. Pero llegaron al acuerdo y no estalló la huelga y está en análisis precisamente el monto de utilidades de la empresa y aceptaron que el SAT intervenga para definir cuánto fue la utilidad de la empresa y cuánto le corresponde a los trabajadores. Ya se les entregaron los 300 mil pesos pero puede ser más o puede ser eso, lo va a decidir el SAT. Y sí le tengo recomendado al secretario de Gobernación que busque al senador Napoleón Gómez Urrutia que es una persona dispuesta al diálogo, que tiene relación con nosotros, no está distante. Yo no he podido verlo últimamente por las ocupaciones pero lo considero un amigo, una gente cercana con el que podemos llegar a acuerdos. Y lo mismo, se están portando bien los empresarios del Grupo México. No hay queja, no tenemos problemas. Solo el pendiente del río Sonora que ya estamos terminando los estudios para ver cómo resolvemos el problema. Ya está el programa integral de Cananea en lo que tiene que ver con el apoyo a los trabajadores de más edad. Ya están recibiendo ese apoyo. Ya se está resolviendo lo de salud. También ya está interviniendo el Seguro Social. Lo del agua para Cananea. Nos falta lo de los daños que se ocasionaron con el derrame de estos líquidos que contagiaron el río. Y la forma de evitar daños a la salud es lo que más nos importa. Porque cuando sucedió esto, se creó un fideicomiso. El Grupo México entregó recursos al gobierno. No se aplicaron bien. Hay plantas potabilizadoras de agua que no funcionan. No se ha escuchado a la gente. No se ha dialogado. Ahora se están terminando nuevos estudios. Y la instrucción que tienen en la Secretaría del Medio Ambiente es que escuchen a la gente. Y que no dejemos ese pendiente. Que se ayude. Pero en fin, sí el Secretario de Gobernación va a seguir buscando la concilio. ¡Gracias!